Desde esta madrugada, personal de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito iniciaron una operación para habilitar el paso hacia las aduanas, situadas en Paso Canoas, en el montón de corredores aquí en la frontera sur del país. En un primer lugar, fue liberado el acceso hacia las instalaciones aduaneras que facilitan el control de quienes van hacia Panamá, mientras que luego se habilitó el paso a la aduana que controla los movimientos desde Panamá hacia territorio costarricense. Efectivamente, personas llegaron, dejaron los contenedores, incluyendo las entradas y las salidas de ambas aduanas, tanto de lo que viene de Costa Rica hacia Panamá, como también lo que viene de Panamá hacia Costa Rica. Es por ello que hay que activar un procedimiento, se informa a tránsito y es hasta el día de hoy, a eso de las 6 de la mañana, que con ayuda de grúas de tránsito, logramos remover los contenedores y los trailers que se mantenían en los accesos a las aduanas. Cabe indicar que el domingo la Fuerza Pública recibió información acerca de que un grupo importante de transportistas habían decidido bloquear una parte de la vía que conduce al puesto aduanero de Paso Canoas. Y es a partir de este procedimiento que se logra habilitar nuevamente los accesos a ambas aduanas. Cabe mencionar que no hubo ninguna alteración al orden público, todo transcurrió sin novedad especial y en este momento el tránsito acá en Paso Canoas, en la frontera sur, transcurre sin mayor novedad. Es por eso que tras dialogar con un grupo de camioneros y no lograr acuerdo alguno para que removieran los cabezales con sus respectivos contenedores, se coordinó con la Policía de Tránsito, la cual facilitó una grúa especial para remover los vehículos que realizaban dicho bloqueo.